Cuando yo te miro siento mariposas y tengo tantas cosas que quisiera decir Voy muy decidida para conquistarte, te veo de frente y ya no sé qué decir Todo se borra de mi mente cuando estás frente de mí Tiemblo cuando quieres amarme pero un día mío serás Hoy será el gran día que tanto he esperado, todas mis amigas me animan a qué decir Voy muy decidida para conquistarte, oh triste sorpresa me dices que eres gay Todo ha cambiado desde ese día, buenas amigas somos tú y yo Ahora juntas buscamos chicos para podernos conquistar Pereza Cuando yo te miro siento mariposas y tengo tantas cosas que quisiera decir Voy muy decidida para conquistarte, te veo de frente y ya no sé qué decir Todo se borra de mi mente cuando estás frente de mí Tiemblo cuando quieres amarme pero un día mío serás Hoy será el gran día que tanto he esperado, todas mis amigas me animan a qué decir Voy muy decidida para conquistarte, oh triste sorpresa me dices que eres gay Todo ha cambiado desde ese día, buenas amigas somos tú y yo Ahora juntas buscamos chicos para poder conquistar Y qué lástima porque eres un chico muy bello Uy, y más delicado que yo Todo se borra de mi mente cuando estás frente de mí Tiemblo cuando quieres hablarme pero un día mío serás Todo ha cambiado desde ese día, buenas amigas somos tú y yo Ahora juntas buscamos chicos para poder conquistar Y esta es la nueva propuesta, tropia romántica, perezao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video